¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que puedes venir pa' acá! Si en esta baja llevo lo que me dé la gana, esto es casi mío aquí. Dale, tráelo pa' acá. Seguro. ¡Patrón! ¡Wey! ¿Cómo estás? ¿Qué tú estabas diciendo? ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que usted está aquí bien! Y está bien, ¿verdad? ¡Y te estaba escuchando! ¡Huele rico y todo! Sí, y te estaba escuchando. ¡Ajá! Porque yo creo que lo que se hace aquí es lo que yo diga. ¡Claro, jefe! ¡Claro que sí! Aquí se hace lo que usted diga. Esta baja es suya. Haga lo que usted quiera aquí. Pues entonces yo pensando que está tan complaciente y usted tan obediente como empleada, ¿verdad? Pues aquí le traigo. Tengo una idea nueva. ¿Ok? Te quiero poner un uniforme. ¿What? Un uniforme. ¿Un uniforme? Pero, ¿y qué tiene de malo éxtasis? Esto es lo que dice Happy Hour. Happy Hour aquí. No, no, no. Pero yo creo que la idea es que tengo algo novedoso. Yo vi a una persona, a una muchacha, en un sitio que yo viajé con un uniforme. Te verás. Te estoy imaginando. Te lo voy a dejar aquí. Te pones este uniforme. Yo voy a la oficina. Estoy planificando una sorpresa. Como tú eres. Vale. Pase a su oficina porque es tuya. Con el uniformito, acuérdate. Con el uniforme. ¡Mua, bello, bello! ¡No! 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 ¡No necesito tu ayuda igual! ¡Ay, Dios mío! ¡Chapa, ya! ¡Estuve toda la tarde tratando de subirme esto, nena! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he quedado más largo ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que de espalda tengo más fuerza! ¡Ay, nena! ¡Mira cómo me está quedando este arbolito y lo que le falta! Porque le faltan luces, le faltan guindalejos y yo traje, mira, más luces del año pasado porque ahí están más enredados que un Rubik's Cube, nena. Necesito la ayuda. ¡Hola! Betty, necesito tu ayuda. ¡Ay, nena! Espérate, dame un break. Es que tengo la mente en otro lado, chicos. El dueño está ahí. Ajá. Ajá. ¿Y qué sucede? ¡Qué rico está! ¡Apunta y dirige! Chupi, está en la oficina, pero el punto es... ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Tú quieres saber lo que me dijo esa persona a mí? ¡Ay, Dios mío! Que me diga a mí lo que es fea. ¡Mállate! Escúchame. Ok. Me dijo que quiere que yo me ponga un uniforme. Ay, nena, pues qué bueno si tú siempre andas en unos harapos. ¿De qué hamper tú vistes? ¿De qué hamper tú vistes? A la que te quites de esos tenis nos morimos aquí todos afecciados. Mira, nena, no soy ridículo. Estoy on fire. ¿Estás bien ridículo en lo que estás? ¿Tú no sabes que los converse se ponen así apestosos y sucios, nena? Nada, la cosa es que mira el uniforme que quiere que yo me ponga. ¡Nena! Ya. Nena, si eso se ve brutal. Póntelo, nena. De estar por ahí, póntelo. Que me lo ponga, nena. Claro que sí. Jamás tú me vas a ver a mí con eso. Jamás. Yo me rehúso. Me rehúso con el mismo uniforme, mano. Oiga, ¿usted siempre me coge haciendo chistes? ¡Siempre! Oye, tiene un tal. ¡Un timing! Un timing para entrar ahí en el punchline del chiste. Me encanta el uniforme. ¿Te gustó? Está vestido. Me lo voy a poner. Está bonito, ¿lo vieron? Hermoso, me encanta. Oye, estoy llegando ahí. Me encanta ese uniforme. Se va a quedar lindo. Seguro me encantó el uniforme y más me encantas tú, nena. ¡Dios mío! Con un jefe así. Con un jefe así yo llegaría tempranito todos los días y yo no faltaría ni un día, nena. ¡Cállate! Es mi jefe, nena. Me van a botar. Bueno, bueno, bueno. Vamos, necesito tu ayuda. Compré. Bueno, no compré. Estos son unas luces del año pasado que hay que desenredar. Necesito tu ayuda, nena. Espérate. ¿Tú quieres que te ayude? Ok, espérate. Es que están enredados y yo trato... ¡Dame un break! ¡Déjame encontrar la punta, nene! La punta, la punta. Déjame buscar la punta. Nena, es que tienes que coger un lado y el otro. Tenemos que desenredar esto. ¡Dame un break! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame acá, dame acá! Yo lo hago. Ok, muchachos. Les tengo un cuento que me acaba de pasar. O sea, la gente está bien desconfiada en Puerto Rico. Mira lo que me acaba de pasar. ¡Qué bajó! Que las cosas... Esta jeva, esta jeva mía, ¿verdad? Me da la llama del apartamento para que yo entre al apartamento y salga cuando quiera. ¿Sabes lo que hizo el novio de ella? Espérate, el novio. El novio de ella. ¿Sabes lo que hizo? Le cambió la cerradura a la puerta para que yo no pudiera entrar. El novio. El novio de mi Eva. O sea, como si yo me la fuera a robar. Yo no me la... Yo no me la iba a robar. Yo me la iba a comer. Se la iba a dejar ahí completita, entera. Encima de la cama. Tú sabes, para que tú veas, la gente está bien psycho. La gente está bien mal. Ay, Sammy, por favor. O sea, que no llegaste a entrar. No, no, yo entré. Yo llamé a un pana mío que cerraje, me abrió la cerradura y después yo le abrí el cabetero completo a ella. Pero mira, de verdad, tengo una crisis bien importante. Sammy, Sammy, primero que nada, el arbolito y la tradición de los menes. Este año vamos a adornar más este arbolito que ya yo empecé a adornarlo pero necesita más luces y más adornos artesanales. Y yo traje unas luces. Lo sé, lo sé, hermano. Sí, yo vine preparado. Traje unas luces que tenemos que desenredar del año pasado. Una crisis importante. No, tu crisis va a esperar y vamos a desenredar todas estas luces del año pasado. Siempre por la punta primero. Exacto. Ok, pero, venga, ¿por qué no compramos luces nuevas? Yo me reniego a comprar luces nuevas. Hay que reciclarlas del año pasado porque después tú vas a comprar unas luces este año, unas luces del próximo año, otras luces del próximo año y ya, la, 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 la. No. Nada de esto. Y yo quiero estar en Navidad encendida para que los tepas. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? No, no, cuéntame. El jefe, mi jefe, el mío, quiere que yo... Te cae bien. ¿Te cae bien? Sí. ¿Quiere que yo me ponga ni con uniforme? ¿Qué hablo, Betty? Ya era hora, mano. Ya era hora, de verdad. Es más, yo te voy a decir una cosa. Tú no solamente deberías darle vacación a esa ropa, tú la deberías retirarle y darle el seguro social y jubilarla. ¿Mi ropa? La, sacarla de tu vida. Es más, esa ropa, tú vas al baño y ya sola atienda a los clientes. Aquí. No, mira, de verdad, tengo que decirle algo. Yo tengo una crisis bien importante. Yo necesito, de verdad, que me ayuden. No, no, yo necesito... No, no, espérate, espérate. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no la pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como al bolito de Navidad artificial. Loco que me saques de la caja para que me abran las ramitas. Mira, y hablando de Navidad, escribí una moraleja navideña. ¿La quieren escuchar? Claro que sí. Escúchese en esto. Está, está, en esta casa, ¿verdad? Está, está, está preparando su albolito de Navidad, pero empezó a meterle muchas cosas. ¿Sabes? Y que él lo puso repleto, repleto, repleto de un montón de cosas. Él puso postales, fotos, algo, 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 Y qué pasó? Cuando miró, te hubiera tenido una caja de bolas y una caja de lágrimas. Cogió, pam, y cuando vio el albolito aquello no se podía ver porque estaba tan cargado. Eso es el bonito que se ve encargado, que se dice, ya está tú, moch. ¿Qué hizo? Le sacó las lágrimas y ahí el albolito se vio bien. Moraleja. Si le meten las bolas, le saca las lágrimas. Se ve muy cargado. Se ve muy cargado, ¿entiendes? No, 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 no. Miren, quiero decirles algo. ¿Vieron esto que está aquí? ¿Vieron esto que está aquí? ¿Qué es eso? Carrucho. ¿Ustedes saben qué? ¿Soy alérgico al carrucho? ¿Qué es lo que está aquí? Esto es una crisis. Larry, por favor, ¿cómo tú lo sabes? Óyeme, saqué a esta doñita a un chinchorro, todo iba a brutal, el hombre orquesta tocando. Ahí yo fui, para la doñita allí, pam, pedí un vasito de carrucho, se lo llevé, pam, un mabisito, se lo llevé. Óyeme, y antes de me caer carrucho encima, óyeme, me empiezo a hinchar, me pongo hinchado, así como que se me encerró esto aquí, lento, yo así, todo lento, así, grave, grave. Larry, 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 o sea que tú no llegaste a hacerle el guá, no me pongo a él. Lo hizo, lo hice, pero lento, porque estaba envenenado. Eso sí, la doñita, la doñita, porque yo estaba hinchado, ¿entiendes? O sea que todo está grande, pero, pero mano, creo que soy alérgico al carrucho, y aquí traje carrucho para hacer una prueba ahora mismo, yo tirándolo encima, si me meten ustedes me salvan la vida, ¿entiendes? No, no podemos estar haciendo ese tipo de crisis aquí, yo les dije que es tradición, el arbolito hay que decorarlo, ya es hora y necesito, necesito desenredar todas estas luces del año pasado, necesito tu ayuda y la necesito ya. Pero, Luiso, Luiso, no es mejor, en serio, no es mejor comprar una lucecita nueva, esto. Yo me reniego a comprar luces nuevas, porque para qué, para estar todos los años y estar comprando a uno y comprando a otro, y sal, 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 no, vamos a ponerle muchas luces y van a ser de estas del año pasado. Ay, bien, ay, bien. Dame acá, dale, mira esto, esto es del mismo. Agaja, agaja por un lado. Mira, esto es sencillo, conviérteme en bono de Navidad, para que el gobernador me quiera dar y la Junta de Control Fiscal se niegue. Pero voy a poner más fácil aún, conviérteme en alcalde puertorriqueño, para yo escoger a DEO, ¿quién me va a sustituir? Para coger una pensión gigantesca que nunca pagué y para ponerme un sueldo más grande que el del presidente de los Estados Unidos. O más fácil, sencillito, conviérteme en piojo para caer en una cabeza que me saquen enseguida y me aplasten con las uñas. ¿Estás contento? ¿Estás contentito? Sí, sí, porque tengo novia. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Sí, el único problema es que está en Alemania, porque la conocí por internet. Mauricio, Mauricio, tú no tienes supo internet. Ese no es el punto. La cosa es que estoy enamorado. No, Mau, este, ¿verdad? como que es mala mía porque yo me meto en esto que no me importa, pero, ¿te vas a graciar con la computadora o qué? ¿Por qué no? Tiene un delay, ¿eh? Ahora con la computadora. ¿Tú te imaginas te engañándose con la computadora? La lengua se le extrocuta. Estamos on fire. Permiso, Betty, acompáñame porque esto no sale este enredo. Este, Mau, hermano, tú sabes que yo no quisiera meterme en esto porque, pero tú sabes que yo soy experto en esta materia y tú sabes, yo no sé cómo decirte esto, pero tú sabes, amor de lejos, felices los tres, en mi caso los ocho, eso es un cuerno seguro, hermano. A ti te pegaban cuernos al lado, en la cara, en tu casa, viviendo ahí. Imagínate ella viviendo en Alemania. Hermano, yo te odio tanto y tanto que lo único que deseo es que te busques de enemigo a Ribera Chávez. Ah, no te pasaste, coge eso. No te pasaste. No le hagas caso a Sammy, no le hagas caso a Sammy, Mauricio, tírate del pecho. Yo tuve una doñita así a la distancia, ella estaba en Nueva York, estaba acá y nos fue súper bien, súper, súper, súper bien. Yo a veces cuando yo venía para acá, le escondía el paseo y le decía, aquí tú no sabes de tu pasajito. Aquí está. Espérate, tírate. Betty, ¿tienes una computadora que me preste? No, 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 eso va a tener que esperar, computadora, sí, tengo computadora. Te voy a decir una cosa, te la voy a prestar, pero no quiero fresquería. Si yo veo una mujer en Nueva ahí, te la tumbo. Ay, bendito, si yo veo una mujer en Nueva, se me pone el disco duro. Mauricio, necesito ayuda que tienes que desamajar todo esto porque yo, bueno, las compré el año pasado. Pero, ¿por qué no compran guinardas nuevas? Les dije que me rehuso a comprar luces nuevas porque esto es una gastaera de dinero, vamos a desenredar. Estas las vamos a poner. Hola, muchachos, mira. Espera. Hola, muchachos, adivinen qué les traje. Chupi, bájale. ¡Cockeys! Sí, como supieron. Pero estos coques son de Navidad, mira, son motivos de Navidad. Qué rico. Mira qué ricos los que traje, mira qué brutales están. Este que tengo aquí, este es para Mauricio y es de Rudolf. ¿Y por qué? Gracias. Muchachos, este, ahora después se reparten lo que quieran, esto son para ustedes. Tengo una, tengo una crisis. Yo tengo una crisis. No, no, pero yo tengo una crisis. Perdóname, perdóname. Yo tengo una crisis y los necesito a todos aquí. No, no, perdóname, yo tengo una crisis, soy Adel Corcarucho. Hello, yo también tengo una crisis, la mía, hello, uniforme. Con el permiso, las crisis pueden esperar porque nuestra tradición de los mendices que vamos a tener que hacer el arbolito, decorarlo y este año yo les dije que trajeran unas decoraciones artesanales con unas cosas que los representaran a ustedes. ¿Qué trajeron? Bueno, yo hice mi asignación, yo traje lo mío y lo tengo aquí. Les va a encantar. Mira. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Mira, mira. ¡Wow! Mira, mira. ¡Está a mí! Espérate, espérate que todavía no la he puesto. ¡Wow! ¡Una chiringa! ¡Esto no es una chiringa! ¡Esto es un gistro! ¿Por qué estás poniendo un gistro en el arbolito? Pero tú dijiste que buscáramos algo que me representa, ¿verdad? Pues, ¿quién más me puede representar que un gistro? Mire, le puse una foto mía en el mismo centro del gistro. Ok, yo traje algo que me representa. Aquí está. Pero, supe un batecito. Un batecito. ¿Qué más me representa a mí que un batecito? Gracias. Yo represento los rompenolas y esto me representa. Así que mira, un batecito y lo guindamos aquí y ya está. Ahí está. Decorado el batecito y con el arbolito. Ahí está, la ni representada. ¿En serio un batecito en el árbol? Claro. ¿Qué más? Ahora me toca a mí. Yo lo que traje, ustedes van a gritarle la emoción. Ajá. No griten tan duro cuando se emocionen, ¿qué? Para que no pasemos susto. Ok. Una foto de Linda. ¿Vieron cómo se emocionaron? Porque ella, ella en la Navidad lo es todo para mí. Ay, Carlos, Carlos, pero ¿cómo vas a poner a Linda en el árbol? Esta es una foto del Grinch. Dale, dale, vamos, siglos, siglos, siglos. Mauricio, ven. ¿Abo yo? ¿Qué traiste tú? Mauricio, ¿qué es eso? Esa es la primera citación para una vista de mi pensión. Pero, Mauricio, ¿para qué tú quieres poner eso en el arbolito? Eso me representa. Ese fue el primer juez que me dijo que yo podía vivir con 500 pesos y con eso pagar agua y casa y no. Estoy bien, estoy relajado. Yo no puedo creer que ustedes tengan así de insentibles. Ustedes saben lo importante que es para mí la Navidad. Lo importante que es esta tradición para nosotros. ¿Cómo pueden hacer esto? Bien, Luis, Luis, hay cosas importantes. ahora mismo yo me estoy jugando la vida aquí. Si yo soy alérgico al carrucho, yo perdí razón de ser de mi vida. ¿Entiendes? ¿Se alérgico al carrucho? Sí, sí, no. ¿Se entiende? Hay otras cosas importantes, otras crisis, ¿entiendes? Mi novia quiere que me vaya para Alemania con ella. Yo tengo una crisis peor. No, no, papá. Yo tengo una crisis violenta y es que para conquistar esta jeva yo le dije que yo, tú sabes, tocaba en una tuna. que toque una lata de tuna. Y como sea, ¿cómo te metes ahí? Bájala vos. Carlos. Mira, Carlos, este no es una lata de tuna, hermano. Es una tuna de las que cantan. Una tuna que canta y ella va a venir hoy para acá para ver un ensayo de la tuna. Tuna que canta. Ya entiendo, quedé atónito de perplejo. De verdad que se nota que no saben lo que es una crisis de verdad, mano. O sea, yo, Betty Lichus, me tengo que poner un uniforme, corillo. Oye, de que ustedes se enteren de mi crisis. Hello, dije que te... Ven. Querido dedo. No, pero acuérdense que estamos montando el bolito, traigan la... Sí, la luz. traigan la luz. No, no, pero tú no, porque como tú no tienes el bolito. Ah, tú la puedes dejar. Claro, pero yo tengo las mías en la mano, ¿ya me quedo con ellas o las suelto? No, vete con tu ilus, porque tú no eres de los men. Te prende y te apaga ya tú sola, te prende y te apaga, tú sola te prendes y te apaga. Ok. Estamos listos. Vale. Ah, ya veo, ya veo, ya veo la crisis. Tienes un pelo que te está saliendo de la oreja. Déjame alártelo. Dale, una, dos y... ¡Ay, lo sé! No, no, no. Lo sentí hasta allá abajo. Lo que tiene... Qué largo ese pelo hasta donde llegó. Es una infección de oídos, una otitis media crónica. Ay, si hubiese una cerilla que tiene el... ¡Ay, qué! Carlos, tú te hiciste una pantalla. y Linda no lo sabe. ¡Oh! Y a ella no le gustan. ¡Oh! Yo me creo que te dio a ti con eso ahora. Bueno, porque a mí me gustan las pantallas, aunque ella no lo sepa, yo me hice las pantallas porque a mí me gustan las pantallas. Carlos, 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 hermano. Cuando Linda te ve ese rostro, tú vas a tener que buscar un rostro donde esconderte porque si no, ella seguramente te va a comer el... La otra oreja, ¿entiendes? Sí. ¿Ella cree? Sí. Sí. Definitivo. Yo tú me escondo. Espérate, espérate, espérate. Mire, mire, muchachos. ¿Qué pasó? Acaba de llegar un texto. La Jeva, la Jeva, que viene a ver el ensayo de la tuna, me dice que viene para acá, así que tenemos que... Ok, esto es pedívalo. ¡Esto es en vivo! ¡En vivo! ¡Esto es en vivo! Póngase esto. Estos son capas de tuna. Toma, toma. Toma, sí. Pero, pero una pregunta, es una pregunta que tengo para acá. Es una pregunta. Si yo tengo pantalla, ¿puedo pertenecer a la tuna? Sí, sí, tú puedes pertenecer a la tuna. Es que muchas veces no dejan los que tienen pantalla pertenecer a la tuna. No, pero puedes. Porque hay gente que tiene tatuaje y no los deja pertenecer a la tuna. Puedes pertenecer a la tuna. Pero uno puede estar... ¡Puedes pertenecer a la tuna! ¡Puedes estar! ¿Puedes estar en la tuna que tenga la tuna? Ya, sí. Ok, como de lado. Ok, ahora lo que necesitamos es ensayar. ¿Es así? Ensayar una canción y necesitamos un cantante. Alguien que cante, alguien que cante. Hermano, el dueño, yo no lo había visto hace tiempo. ¿Cómo estás, hermanito? Mira, lo que pasa es que yo le dije a una jeva, amiga mía, que yo pertenecí a una tuna y ella viene a ver el ensayo y, por casualidad, tú cantas algo. Bueno, con los chamaquitos de escuela. Yo recuerdo que yo hice una cosa, pero nada grande. Pues sabes que, hermano, esta es tu gran oportunidad. ¿Sabe de hoy? ¿Sabe Dios? Si hoy empiezas a cantar y de repente en el futuro te ganas tu gran... ¿Cómo vas a cantar? ¿A mí? Sí. ¿Y yo qué canto? ¿Y qué canto? ¿Y qué canto? Dale. Dale siempre. Yo soñaba con eso. Dale, dale, papá. Mira. Dame, dame, dame. Ponte esto. Así, sí. Así. Exacto, así. Es como de lado. ¿Ok? Sí, de lado. Y entonces, nada, cuando llegue... Ya, sí. Pues entonces, ok, tú crees que puedes hacerlo, ¿verdad? No, no. Yo voy a tratar. Yo trato. No, no. Disimule, disimule, disimule. Disimule, disimule. Disimule, disimule. 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 No es la tuna que se come. No es la tuna que se come. Cállate. Mis amor. Mis amor. Como te dije, pues vine a ver tu tuna. Que yo espero que no sea para impresionar. Ni que no es una mentira. Porque sabes que no me gustan las mentiras. Mi amor, yo soy sincero del 1 al 9. Tú lo sabes. Mira, mi vida, precisamente tú no... Yo no lo puedo creer. Qué casualidad, porque estábamos ensayando. ¿De verdad? Ahora mismo sí. ¿Estábamos ensayándola? Sí. 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 ¡Qué chiquita! Claro. ¡Ay, qué linda es! Eso viene. Este cuento. Ok, pues vamos a... Sí, la que estamos ensayando. Vamos a tocar la que estábamos ensayando. La que estábamos ensayando. Ok. Y dice... Uno. Un, dos, tres. ¡Ponga! 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 Mi amor, disculpa, lo que pasa es que estábamos ensayando un medley. No han ensayado mucho. Sí, no, no, no. Es que cada uno tiene un solo en el diferente medley. Todo el mundo lo que hizo fue practicar el solo, pero ahora vamos a ensayar la canción que estaba cantando nuestro cantante principal, y entonces él va a cantar la canción que estábamos practicando y nosotros pues lo vamos a seguir. Ah, perfecto. Pero estábamos ensayando bien bonito, así que... Padre San Antonio mi débuto eres, Padre San Antonio mi débuto eres, llévame a la gloria mañana a las nueve, llévame a la gloria mañana a las nueve. Que no hay que no dure, que por el espacio caminan las nubes. Que no hay que no dure, que por el espacio caminan las nubes. ¡Bravo, bravo! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Súper impresionada! ¡Me encantó! ¡Gracias, mi vida! Pues mira, pues, prepárate que esta noche te canto yo. ¡Ah! 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 ¡Qué guía! ¡Qué muchachos se botaron! ¡Se botaron con los mejores! ¡Bien buena! ¡Bien buena! ¡Este pobre lechón que murió de repente! ¡Un rago en la frente y otro que tiene razón! ¡No me salió de razón! ¡No me salió! ¡No me salió de razón! ¡No me salió de razón! ¡Se callan! ¡Se callan ahora mismo! ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Ay! ¿Se puede saber qué te pasa a ti? Está practicando la tuna, está practicando Está practicando la tuna Está practicando la tuna ¡Fuente Jiménez! ¿Por qué no te volteas? ¿Qué tú tienes ahí? ¿Dónde? Me volteé Carlos, quédate quieto ¿Qué es eso? Carlos, tú tienes un rotito Hay un roto en la oreja de Carlos Hay un roto en la oreja de Carlos Hay un roto en la oreja de Carlos ¿Se pueden callar ya? Chicos, maduren, maduren Ya está segunda vez Hay un roto en la espalda de la linda de Carlitos del Roto ¿Vas a hacer ya? Estás buscando que te viene la cara de Matomas, oíste ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, un roto en la mano No, hay más, hay más Hay más Carlos, estoy hablando de la oreja Ah, sí, porque Para poder escuchar Yo escucho ahí Está roto Está el túnel Está el tímpano No te hagas el tonto conmigo Estoy hablando de la oreja Y te voy a preguntar ¿Eso que tú tienes ahí es una pantalla? Por esa pantalla fue que yo me enchulé esa pantalla Esa es la pantalla que me tiene los mamí Es 3D, es 3D Cállate la boca que estás bien lucidito como chayote Y yo no estoy relajando No seas lucidito Te vuelvo a preguntar Eso que tú tienes Carlos Pendejime Mira, es que yo te he dicho a ti de las pantallas Linda, coni, 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 coni Listen, 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 listen Pero, 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 pero Linda, pero es que a mí me gustan No sé, no se le ve mal Yo te pregunté a ti Por presentado Por presentado Qué bueno que me pase por presentado Exacto, qué bueno que lo dice Por presentado Porque yo en ningún momento te he preguntado a ti Esto es entre mi marido y yo Los demás Son los demás Ok Que yo te dije a ti de las pantallas Tú me dijiste una vez Que las pantallas no te gustaban Pero a mí me gustan Y Larry dijo que a mí se me ve bien ¿Qué? ¡Es mi cariño, mi amor! ¡Es, es, 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 comadre! ¡No! ¡Comadre! Lo que sucede, comadre Es que, es que Como sabes Todos los años Es tradición de los men Y estamos reunidos aquí Para, para, para decorar el árbol Y, y este año Mira, mira Teníamos unas artesanías Y cosas que íbamos a hacer Para lo que representaba Lo que representa la Navidad Para nosotros ¡Ja, ja, ja! Y mira lo que, mira lo que puso Carlos Una foto de Gris Sigo, una foto tuya Una foto tuya ¡Carlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué linda Navidad! ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¿Van a estar cantando Una canción cada vez que yo digo algo? ¡Ya! ¡Madurez! ¡Carlo! ¿De verdad tú pusiste esa foto? ¡Qué lindo! O sea, la tengo enchulada Y se le ve bien Oye, que echa bien ¿No era así? ¿Yo estoy hablando contigo? ¡Otra vez! ¡Por presentado! ¡Por presentado! No sé qué te pasa Exactamente Yo no te he preguntado nada Tú y yo Vamos a hablar de la pantallita después ¿Ok? Lo vamos a hablar después Eh, permiso ¿Tú crees que yo Pueda decir algo? No, pero esta no es tu barra Tú no eres el dueño Pues asume responsabilidad Agarra la palabra Y habla ya Es que yo quería aprovechar este momento Que estamos todos juntos Y que se va a celebrar la acción de gracia Y ya que ustedes son mis clientes más fieles Bueno, los únicos Este A ver si yo quería hacer una cena de Navidad Y que ustedes la puedan compartir conmigo Y con todos los que están aquí No, pero No llores Ay, Mauricio ¿Qué sucede? Es por el pavo No, es que me recuerda a mi ex Ay, sí Es por todo por el pavo No, porque ya encantaba el relleno Mira, podemos olvidar eso Y ya que quiero hacer eso Le pido al Al más elocuente del grupo Carlos, tú podrías Dirigirte Y hacer Como una oración O algo que quieras O unas palabras A nombre de todos los men Gracias por el apoyo Que Dios les dé Mucha, mucha salud Y bendiga a todos los hogares puertorriqueños Excuse me, darling I have a message for you ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Te dejó? No ¿Te pegó cuernos con alguien? No Eso está bueno Eso está bueno, nene Sí Me está invitando Para irme un mes Y pasar las navidades por allá Y pasar las bebidas Y pasar hasta el Día de Reyes Con todo pago ¿Y qué pasó? ¿No les hay problema? Que no tengo pasaporte De estreno